Hola amigos del postureo, ¿qué tal? Soy Alfredo de Frutos y esta vez, sé que lo estabais deseando, vuelvo para anunciarte que tenemos una nueva fiesta de los Faker DJs en Disco Pub Abaco. Sé que estaréis esperando mi monólogo, que si la música patatín, que si la música patatán, pero yo ya te di mis razones el año pasado. Si no te convencen, este año te trigo a mi amigo Dimitri que te las va a contar todas. Por mi parte, yo te veo el próximo día 1 de febrero, a eso de las 12 de la noche en Disco Pub Abaco, para disfrutar de buena música, buen rollo y sobre todo, mucho cachondeo en la próxima fiesta de los Faker DJs. Nos vemos allí, chao chao. Mucho gente, mucho gente cuando estamos aquí. Mucho gente. Mucho gente. Mucho gente. Mucho gente. Unos. y 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